La Fiscalía Adjunta de Corredores solicitó al juzgado penal de la zona que un hombre y una mujer de apellidos Villalobos y Sánchez, respectivamente, cumplan medidas cautelares por ser sospechosos del delito de legitimación de capitales. La audiencia respectiva inició pasadas las 8 de la mañana de este viernes. La pareja fue detenida el jueves en la zona fronteriza sur de Paso Canoas, cuando viajaban en un vehículo doble tracción y fueron interceptados en un retén policial. Al revisar el carro, dieron con una importante cantidad de dinero en efectivo, tanto en colones como en dólares. El conteo reveló que Villalobos y Sánchez llevaban consigo un total de 14.053 dólares y 15.210.000 colones, por lo cual se les decomisó el dinero y quedaron detenidos a la orden del Ministerio Público. En la audiencia, la Fiscalía de Corredores solicita que deban firmar cada 15 días, tengan impedimento de salir del país y mantengan un domicilio fijo. Esto debido a que por contar con arraigos procesales necesarios, o sea familiar, laboral o domiciliar, es improcedente solicitar que se les imponga prisión preventiva. Además, aportaron prueba que justificaría la tenencia del dinero. La causa se mantiene en investigación.